Soy Angelo Garreto, nací en Argentina, en La Pampa, en el duelo de Castempo, era muy chico. Soy artista, artista visual se podría decir. Estudié arte dos años, abandoné, tuve un año sabático en el cual pensé qué iba a hacer de mi vida y en ese año sabático me proponen pintar un amigo, pintar todo el póster a cambio de estadía. Y ahí es donde descubre la cuestión del mural, pintar murales en paredes. Y siempre relacionado con el tipo del arte, pintando un dale, tratando de hacer, no de hacer, tratando de pintar, pintar, pintar. Sea como sea pintar, en donde sea, como sea. Intentar siempre hacer un acuerdo, un tweak, lo que sea, si hay dinero de por medio mejor, pero si no algo también es beneficioso. Yo para reunir el dinero de las pinturas hago malabares, entonces con malabares tengo una fuente importante de ingreso. Música Entonces, consiguiendo hospedaje y queriendo hacer la cuestión de pintar en cualquier lado, estuvimos con la alcaldía de Chitré. Estamos en el proyecto de pintar un mural y justo hablamos con él, vimos con él y nos dio la idea de pintar. En Chitré nos dan el ok para pintar el kiosco municipal. Luego estarás en la oficina de turismo, nos dan hospedaje, que hospedaje es armada nuestra carpa atrás de la oficina de turismo, y pintar el muro, ver la idea sobre Panamá, se trataba, así que hay peces, hay mariposas, hay cutarras, que son las sandalias lúpicas. Bien nos proporcionaron, me proporcionaron la pintura, empecé el mural, presenté bocetos, más o menos lo que iba a ser el proyecto. Y bien, lo llevé a cabo, tres días más o menos duró, dos días y medio entreguidas y venidas, de la burocracia, de lo que es la alcaldía y todo. Se introdujo en un espacio importante, en una ciudad capital de estado, la capital de Herrera, que es una experiencia linda, ¿no? Dentro de todo, lograr hacerlo y que sea facilidad en que fluyen las cosas cuando uno quiere hacer algo. Por eso creo que se dio tanto, metimos energía ahí y se dio bien dentro de todo. Fue a cambio de una colaboración monetaria, pero la colaboración monetaria fue muy baja. Pero bien, nos pasamos bien, nos pasamos bien.